Con Marcos Barroca, porque hay el gremio ATE y otros gremios, están haciendo guardia y quieren entrar a edificios públicos. ¿Qué es lo que está pasando ahora, Marcos? Bueno, Mariana, te cuento que están entrando los trabajadores despedidos aquí al edificio de la Secretaría de Trabajo, en Aleman 600, porque van a hacer una asamblea en el interior, esto es un poco lo que han acordado, que todos los trabajadores, incluso los despedidos, puedan participar de esa asamblea para definir un plan de lucha. Un poco lo que contaba Adriana hace un ratito, ATE quiere ir a un paro, lo mismo que la CTA, y le falta la pata de la CGT, en este caso, que defina este paro, y que ese paro sea nacional y con movilización en la calle. Pero internamente aquí lo que se busca también es generar ese plan de lucha, y para eso han consensuado que de esa asamblea formen parte, no solo los quienes están trabajando en el interior del edificio, sino también los más de 500 que fueron despedidos en estos días que tuvimos de feriado largo, y a los cuales les llegó la comunicación a través de un mail a su domicilio. Pero en definitiva, de a poquito van entrando, yo les decía, la policía está adentro, hay un grupo de entre 20 y 25 efectivos de la Policía Federal, que están allí haciendo el resguardo del edificio, se ha consensuado que se pueda hacer esa asamblea, y que cuando termine se retiren de manera pacífica, y creo que también es un poco la idea de la Junta Interna de ATE, que es la que tiene presencia aquí dentro de la Secretaría de Trabajo, como para que no haya ninguna provocación, ningún incidente, y se pueda armar una asamblea que seguramente defina un plan de lucha para los próximos días, Mariana. Bien, Marcos, estamos atentos a lo que sucede allí, esperando tu llamado, por supuesto, y también estamos en la sede de Lexi Nadi, y también en Desarrollo Social, con los móviles en vivo de Todo Noticias. Gracias.